El presidente Juan Manuel Santos anunció que donará el dinero que acompaña al Premio Nobel de la Paz para que se destine a la reparación de las víctimas del conflicto armado. El mandatario visitó el fin de semana a Bojaya, un pequeño pueblo del noroccidente de Colombia que en el 2002 fue blanco de un ataque con cilindros bombas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dejó más de 100 muertos y decenas de heridos. Anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas. Vamos a decidir obras o fundaciones o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación. Vamos a perseverar, vamos a persistir, a persistir, persistir y persistir hasta que logremos poner en marcha el acuerdo que se firmó allá en Cartagena y que si hay que hacerle ajustes, como ya hemos acordado, pues les haremos ajustes y escucharemos con los corazones abiertos y con toda la buena voluntad a quienes han tenido reparos o a quienes no han entendido bien el alcance de estos acuerdos y si hay que hacerle ajustes o precisiones, se los haremos. El Nobel de la Paz consideró que la prestigiosa distinción constituye un mandato para que Colombia no se rinda en la búsqueda de la paz. Asimismo, exaltó a las víctimas por el apoyo que le han brindado en la búsqueda de la paz y aseguró que ello lo motiva a no desfallecer en ese propósito. Notimex